Robert, Robert, dime. Robert, ¿cómo tú te sientes con la condena del tribunal hoy? El tribunal no está haciendo su trabajo como manda la ley, porque yo soy un hombre trabajador. Y de lo que a mí se me acusa, yo tengo pruebas contundentes de que yo estaba trabajando. ¿Y tus abogados van a apelar a la decisión del tribunal? Del ponche de entrada, de salida. Las rutas de los clientes que yo atendí ese día. Y ellos, sin media palabra, me encantaron 20 años como que son hojas de palo. ¿Tus abogados van a apelar a la decisión del tribunal? Sí, y creemos en la justicia divina, que sea la mejor. Muchísimas gracias. Magistrado, ¿su nombre? Juan Ventura Peguero Castillo. Magistrado, ¿qué ocurrió hoy aquí en el tribunal colegiado de la provincia Sánchez Ramírez? Bueno, hoy fue conocida la audiencia seguida a Robert Lageni Jiménez García, al cual el tribunal colegiado le imputó el tipo penal del sesgo, y en consecuencia le emitió sentencia condenatoria de 20 años de reclusión mayor. ¿Dónde debería pasar esa condena? Esa condena la va a cumplir en la Casa Pública Pablo Incado, de aquí de Cotuí, por ser ahí el lugar donde está detenido. ¿Quiénes estuvieron representando el Ministerio Público? Bueno, el magistrado Rolando Vázquez Bencosme y Tibucho Antonio Gómez, y quienes hablan, a través de la acusación seguida por la magistrada Rúe de Láez de María Castillo, que es la que coordina la Unidad de Violencia de Género aquí en Sánchez Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!